Bienvenidos, mis amados televidentes. Mi nombre es Elizabeth Remedios Ambrose, doctora en Medicina. Graduada de la Universidad de Sur de California en 1984. He practicado por más de 40 años, he tenido la dicha, y bienvenidos a otro episodio de Medicina para el Mi Cuerpo. El tema de hoy se trata de la zarna. ¿Qué es la zarna? La zarna es un insecto microscopio que tiene por nombre Sarkotis scavy. Aquí os trajo una foto para que vean el insecto. Sarkotis scavy. Y este insecto es tan pequeñito, que créame, que si fuera un puntico, usted no lo vería a simple vista. Es microscópico. Como dijo un áscaro, áscaro porque es un parásito y pertenece a eso. Y esto ha estado aumentando. Después recorremos las razones por qué ha estado aumentando. ¿Qué hace este insecto? El cual le llama la zarna o Sarkotis scavy. Lo que hace es que hace túneles en la piel. ¿Cómo se transmite? De contacto directo en la transmisión. ¿Cómo este insecto, él o ella, puede tomar y coger una infección de esto directo? Usualmente en el ámbito familiar. ¿También con la ropa de cama o las tapicerías? ¿Tapicerías? El parásito scavy o sardoso puede vivir sin el cuerpo humano dos o tres días. Sobrevive. Pero si no tiene contacto humano, no sobrevive más de otro día. ¿Cómo se incuba? ¿Cómo se reproduce? De tres a seis semanas, toma para que se reproduzca. Siempre y cuando tenga contacto humano o de perro o cualquier otro animal que lo agarre. Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? El número uno, en la clínica, el síntoma número uno, y esto va para aquellos que estén tomando los BORS, SFG, lo que sea, es la picazón. La picazón. Estas personas no pueden vivir porque andan con picazón. Especialmente de noche. Es una picazón intensa que no lo deja dormir. Desde el cuello para abajo. Tiende a dejar el cuero cabelludo intacto. Excepto con los bebitos, que a ellos sí le invade el cuero cabelludo, es la excepción. Si no, es de aquí para abajo. No se la coge con el pelo, excepto por los bebitos. Los síntomas. Bueno, si ven, lo voy a hacer, yo no sigo para pintar, pero bueno. Pretendan que esto es una piel. Aquí están los pelitos. Y de repente, este áscaro, Scabies, la sana, este insecto, viene... Viene y se pone su piel. Lo próximo que hace, como dije anteriormente, hace túneles. Y penetra la piel. Al penetrar la piel, lo que hace la hembra, la mamá, de lo Scabies, es que en la noche, ella sale a la superficie de la piel. La señora Sarna sale a la superficie de la piel y pone sus huevitos. Por eso es la picazón horrible. Después ella coge y se mete de nuevo adentro de la piel. Mientras que sus sillitos van a seguirse reproduciendo y creciendo, porque usted los está alimentando, aunque no se dé cuenta, son parásitos. Vos tres a seis semanas. Y entonces esto infecta a la familia entera. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Pues, a mí me han llegado pacientes y hay un dilema en los latinos, porque cualquiera que, por ejemplo, en Cuba, en España, un perro sarnoso, lo peor que le pueden llamar, y se llama a alguien sarnoso, le está dando un insulto. Pero, estando aquí en Los Ángeles, California, después del terremoto del Northridge, hubo una pandemia, epidemia, no voy a decir pandemia, porque no era mundial, que yo sepa, pero aquí me llegaban maestras, doctores, no importa de dónde vinieran, parece que el terremoto del Northridge, que una casa frente a la mía fue puesta arriba de la otra, la tierra, y de repente maestras, doctores, no importa el sexo, fueron infectados y venían a la clínica y no podían dormir, y qué es lo que pasa a la vez, y de repente no tuvimos otra que hacernos expertos en este, con este bicho, este insecto, este áscaro. Y usualmente el tratamiento, en aquel entonces, estoy hablando de los 80, 90, 2000, siempre ha sido el prementine. Usted le da una crema, que se aplica a la persona, del cuello para abajo, pero aparte de eso, la familia entera, quienes viven en esa casa, tienen que aplicarse esta crema, y toda la ropa de cama, y toda la ropa, los tápices, ponerlo en una bolsa negra, y dejarla tapada por más de 7 días, y eso morirá. O, creo que lo más rápido es lavar toda la ropa, ponerla en agua caliente, después ponerla en una secadora, y esto va a matar cualquier insecto. La familia entera tiene que tratarse, y se repite el tratamiento en dos semanas. Usualmente digo a la familia, que aparte de tratarse, y lavar toda la ropa, que fumiguen la casa, sea con un fumigador profesional, o que pongan unas cosas, que le llaman aquí foggers, y eso tomaría limpieza, limpieza es muy importante, porque de qué bien vale, que mamá se trató, y las criaturas se trataron, entonces vamos a tener un ciclo vicioso, de que jamás van a ser curados, porque sigue la transmisión, como dije, de contacto a contacto, y las personas, como las maestras, doctores, etc., me decían, pero doctora, yo no, yo me baño, no tiene nada que ver, que si usted es limpio, no es limpio. Esto es un mito. De repente, usted está enseñando en la escuela, se le acercó un niñito, o otra maestra, o saber qué cosa, y de repente el parásito brincó a usted, y usted ni se dio cuenta. No tiene nada que ver, la clase social no tiene nada que ver, no es una, que en los países nuestros digan que es sanoso, que es lo peor, no, esto es muy común, y es una cosa horrible, y sí, tiene cura, pero la higiene es muy importante, especialmente la información, es muy importante. el problema es que como empecé el tema, ¿por qué se está aumentando el problema de la salud últimamente? No estoy hablando de los 80, los 90, los 1000, estoy hablando ya, ahora, porque se han puesto resistentes, estos insectos, bichos, insectos, áscaros, parásitos, estos, el sarcóster, el kevy, se ha puesto resistente, al tratamiento usual, a la permentina, la solución de permentina, de 8 a 10%, entonces, no hemos tenido otra que, regresar a los tratamientos clásicos, y cuáles son ellas, una solución de azufre, precipitado, en el 8 a 10%, en vaselina, se aplica esto, o, se le da, ivermentina, oral, y se sigue lo que, después dije, de la higiene, y lavar la ropa, fumigar, y que todos los miembros que estén afectados, sean tratados igualmente, yo recuerdo que cuando, he dado una receta, la he dado para el resto de la familia, cuantos miembros en la familia, cuantos miembros en la casa, y así es la única manera, de vencer esta infección, como le dije, y repito, los consejos, lave toda la ropa, use agua caliente, esa cosa de meter la ropa en la bolsa, y todo eso, y esperar 7 a 8 días, no creo que es factible, depende de las personas que estén trabajando, pero creo que lo más fácil, lo más factible, es lavar toda la ropa, todo el mundo tratarse a la misma vez, si usted tiene sospecha, que pudiese tener serna, acuda inmediatamente a su médico, porque es una enfermedad muy contagiosa, muy común y contagiosa, como lo repito, para los que estén clínicos, ella, este insecto, el áscaro, va a hacer lesiones entre los dedos de la piel, de los dedos de la piel, entre los dedos, en las muñecas, en el ombligo, puede atacar las glándulas mamarias, puede extenderse, y de repente, esto, se infecta, y de repente, invade al resto del cuerpo, por excepción, la cabeza, el cuero cabelludo, ojo, que los bebitos, recién nacidos, que están lacteando, también les puede invadir, invadir el cuello cabelludo, bueno, si tiene alguna pregunta, haga favor, de dirigirla, a medicina para cuerpo y alma, estamos todavía, eh, lidiando con el, el sitio de web, así que ya pronto, tendremos eso abierto, oren por nosotros, ha sido un placer, y nos vemos la próxima, hasta luego.